Hola a todos y bienvenidos al canal Alphamind. En este video vamos a hablar sobre las declaraciones impactantes sobre los alienígenas que ha hecho el ex-cefe del programa espacial de Israel. De vez en cuando hay personas importantes del mundo que después de retirarse por motivos que no conocemos pues publican todo tipo de declaraciones, entrevistas e información que para muchos podía ser una locura, para otros podría ser simplemente una falsa bandera, y para otros pues podría ser la verdad. Aquí hablaremos sobre este hombre, no vamos a juzgarlo porque por supuesto no podemos determinar si lo que nos cuenta es verdad o no, simplemente no tenemos lo que sería la herramienta para verificar si está mintiendo o no. Pero esto es lo que sería la declaración del ex-cefe del programa espacial de Israel que dijo lo siguiente Los extraterrestres pidieron no ser revelados y la humanidad aún no está preparada. Muy interesante, esto es publicación e información del Dr. Haim Eshed que desempeñó desde 1981 hasta 2010 como director del programa espacial de seguridad de Israel. A lo largo de estos años recibió el premio de seguridad de Israel tres veces, dos veces por investigaciones tecnológicas confidenciales, y pues mucha gente se pensaría de que este hombre o está loco o simplemente está inventándose cosas, pero el hombre parece estar muy seguro y muy confiado en lo que serían sus recientes declaraciones. En una entrevista que le concedió a la revista Shabbat de Yediot Aragonot, pues el periódico de mayor circulación de Israel por pago dice lo siguiente Los extraterrestres nos han pedido para que no anuncien que están aquí. El profesor dijo, entre otras cosas, que los ovnis han pedido esto y también que Trump estaba a punto de revelarlo, pero los extraterrestres de la supuesta federación galáctica están diciendo que no. Bien, pues muy interesante esta declaración de este hombre. No sé de qué va lo que sería hacernos cuerdos, como manipularnos, hacernos como vegetales, o cuál es lo que sería realmente el objetivo final de estos supuestos extraterrestres, ¿no? Bien, pues han estado esperando de que la humanidad supuestamente evolucione y llegue a una etapa en la que generalmente entendemos que son el espacio y que son las naves espaciales. Hay un acuerdo supuesto entre el gobierno de Estados Unidos y los extraterrestres, afirma este profesor. Firmaron un contrato con nosotros para hacer experimentos aquí. Ellos también están investigando y tratando de comprender todo el tejido del universo y nos quieren como ayudantes. No sé si sería como sujetos de prueba o de ayudantes honestos sin abusar de nuestras vidas, ¿no? Pues hay una base subterránea, supuestamente también en las profundidades de Marte, según dice este hombre, ¿dónde están sus representantes y también nuestros astronautas estadounidenses? O sea, ya se está metiendo el hombre en una locura total. Si me hubiera ocurrido lo que estoy diciendo hace cinco años, me habrían hospitalizado. Dondequiera que haya ido con esto en la academia, han dicho el hombre ha perdido la cabeza. Hoy ya están hablando de otra manera. No tengo nada que perder. He recibido mis títulos y mis premios. Soy respetado en las universidades y en el extranjero, donde la tendencia también está cambiando. Muy interesante esta declaración, por supuesto. Eshed, de 87 años, tiene una licenciatura de Ingeniería Electrónica del Tecnión, una maestría en investigación de desempeño y doctorado de Ingeniería Aeronáutica. En 1965, se desempeñó en la Unidad Tecnológica de División de Inteligencia de la FDI de Puestos de Investigación y Desarrollo. En 1969, fue enviado por la Inteligencia Militar de la FDI para estudiar un doctorado en Ingeniería Aeronáutica en los Estados Unidos. Cuando regresó, fue nombrado jefe de Departamento de Investigación y Desarrollo de Cuerpo de Inteligencia y se retiró con el grado de teniente colonel. Después de su servicio militar, fue empleado como profesor en el Instituto de Investigación Espacial de Tecnión. En 1981, estableció y se convirtió en el primer director del programa de desafío, una unidad de administración para la investigación, desarrollo y armas de infraestructura tecnológica en el Ministerio de Defensa, responsable de los proyectos de satélites. Pues bien, aquí tenéis lo que sería esta declaración de este hombre bastante alucinante, por supuesto. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Pensáis de que este hombre está loco? ¿Está literalmente diciendo la verdad? ¿O simplemente se está inventando tonterías porque o le han pagado? ¿O simplemente le encanta manipular y también lo que sería, pues, como que intentar confundir a las personas con lo que sería ideas de estos alienígenas que son de una federación supuesta galáctica que tienen un acuerdo especial con Estados Unidos en el que no se van a presentar y están investigando lentamente lo que sería el universo? Como que son gente muy benévola, son estos alienígenas muy benévolos, son buena gente y no nos quieren hacer daño, sino que quieren ayudarnos, o mejor dicho, quieren usarnos para que juntos, según él, descubramos los secretos del universo. Demasiado bonito para ser verdad, por supuesto, y demasiado fantástico para ser lo que sería una realidad. Pero, como siempre digo, en definitiva, aquí no estoy para juzgar si este hombre ha dicho la verdad o no porque no tengo lo que serían las herramientas para poder determinar si está mintiendo, si está loco o no. Pero aún así es un tema bastante curioso, pero se repite exactamente lo mismo. Siempre dicen que hay un acuerdo especial entre alienígenas y Estados Unidos para como que intercambiar información y usar tecnologías, experimentos en la Tierra, supuestamente, para poder conseguir lo que sería un mejor entendimiento de los sistemas, del universo, del ser humano, etc. Yo me pregunto lo siguiente, si estos alienígenas supuestos de una federación galáctica están realmente ahí en el espacio, cerca de la Tierra, ¿Por qué nos están literalmente metiendo con lo que sería la economía? ¿O por qué no están metiéndose, o lo mejor dicho, intentando ayudar a la población en momentos de crisis? ¿O están realmente ayudando pero nunca lo vemos? Esto es lo que sería el punto más importante. Esto es lo que sería la gran encrucijada y el gran misterio. ¿Es realmente este hombre, diciendo la verdad, estamos rodeados de alienígenas? ¿O estamos simplemente, nos está vendiendo más humo y más fantasías, por supuesto, para intentar engañar a la población de una forma, pues, completa? Yo desde mi punto de vista, pues, bastante crítico. Yo diría de que no hay que tomarse como ser este asunto de este hombre. Y hay que tomarlo con muchas pinzas, mucho cuidado, por supuesto, porque no sabemos realmente si está contando la verdad o si está inventándose un cuento de hadas, por supuesto, abusando de su conocimiento, de su posición, de importancia, para vendernos una tontería, una mentira, o vendernos una fantasía, simplemente por ese motivo hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de personas que están publicando esta información, supuestamente altamente secreta, que de repente la publican después de retirarse porque no tienen que perder nada. Es lo que sería siempre el argumento. No tengo nada que perder porque ya soy muy viejo, ¿no? Como que suena muy común, suena muy típico, y como que levanta más de unas cejas sobre lo que sería esta declaración de este hombre que, como dije antes, supuestamente sabe de que lo que sería la federación alienígena, decidió no presentarse porque creen que el ser humano todavía está a un nivel demasiado inferior para poder aceptar la existencia de seres extraterrestres. Y bien, pues, nada más. Nos vemos, como siempre, en los Personas of Mind. Hasta pronto.